Vamos a realizar una actividad conjunta con la Municipalidad de la Capital en la exestación San Martín durante la mañana y parte de la tarde. El tema central es hacer un debate en torno al 11 y 12 de octubre y cuál es la realidad de los pueblos originarios y donde en San Juan el pueblo Huarpe y el Dieguita va a ser parte de esta actividad. Es decir, ellos van a ser protagonistas de su propia historia y de su propia actualidad. Exactamente. La primera parte va a ser un debate que algunos investigadores del POI van a ser sobre el 11 y el 12 de octubre, digamos, esa diferencia en cuanto a fecha y el significado. Después viene una segunda etapa con las comunidades presentes donde ellos van a hablar de la situación actual, tema tierras, aguas, salud, educación. Y en horarios de tarde, 17 horas, me toca a mí cerrar la actividad con un pequeño cierre, un debate que vamos a hacer con las personas que estén allí, haciendo hincapié en esto de la diversidad cultural y hacia dónde apunta hacia el nuevo tiempo. El día miércoles 13 en la Estación San Martín empieza a las 10 de la mañana hasta las 12 y la segunda parte a las 17 horas.